Ya niños, buen día de nuevo. Ya los saludé, ya les compartí las fechas de las pruebas, ¿cierto? Les recuerdo que el próximo martes 17 de noviembre nos encontramos con la prueba de número 3, ¿cierto? Nuestra tercera evaluación de temperatura y calor, ¿verdad? Ya. Que vamos a avisar para la última evaluación, ¿cierto? Para poder cerrar su semestre. Ya hoy día termino con la materia de temperatura y calor que está contemplado en la PDT, ¿ya? Y para que ustedes me puedan sugerir algo que quisieran ver, ya me dijeron algo de ondas y como primero medio, tengo preparado, ¿cierto? Podemos trabajarlo que también es PDT, pero hoy día nos vamos a concentrar en lo último, que es la forma de conducir calor. Ya nosotros hemos visto en otras unidades, por ejemplo, a principios de año cuando hablamos de electricidad, había medios de conducir la electricidad, ¿cierto? Estaban medios de frotamiento, fricción y contacto, ¿cierto? Entonces, acá va a pasar algo parecido. Va a depender de la forma en cómo se conduzca el calor, ¿ya? Para eso el objetivo de hoy día, no lo anoté acá, disculpen, es conocer las formas de conducir el calor. Ya nosotros la semana pasada hablamos de calor específico, calor latente, qué era un calorímetro, qué significaba una caloría, cuánto joule equivalía, ¿verdad? La relación de calor como tal, qué significaba que hubiera calor en perspectiva de la temperatura, etc. Entonces, para poder avanzar a lo nuevo, vamos a ver un poquito, vamos a recordar algo de la semana pasada, que era el calor específico, tiene mucha relación con lo que voy a ver ahora, con el calor latente. Ya el calor específico, recordemos que era, me permitía encontrar el valor cedido o absorbido, ¿cierto? Por cierto objeto o cierto material, ¿verdad? Recordamos que el calor cedido era el que emanaba de uno de los cuerpos cuando estaba a mayor temperatura y había un calor absorbido que era el que recibía el objeto que estaba a menor temperatura con el fin de ambos lograr alcanzar un equilibrio térmico, ¿cierto? Recuerden que recuerden que siempre el concepto era esta idea, el que estaba a más alta temperatura cedía, el que estaba a menor temperatura absorbía hasta que llegaban a un equilibrio donde cuando ya cesaba la transmisión o la emanación y cesaba la absorción, llegaban a un punto equivalente y ahí entre ellos terminaba la interacción. Eso es lo más importante, ya que los cuerpos interactúan uno con el otro. Entonces, un cuerpo aislado no lo puedo, no puedo observarlo, si es que ha transmitido o no calor, ya eso es lo más importante, que siempre tengo que recordar ese concepto. Van a haber dos objetos que voy a poder evidenciar, voy a poder evidenciar cuando uno ha cedido y el otro ha absorbido hasta lograr el equilibrio térmico. Siempre el objetivo va a ser lograr este lugar, que ellos tengan la misma magnitud, ¿ya? El calor específico, cada sustancia la tiene, todas las sustancias poseen un calor específico y recuerden que en caso de que hubiese algún ejercicio, yo necesito conocer a priori, ¿cierto? Cuál es este calor específico, ya yo aquí había puesto algunos ejemplos, ¿cierto? Pero son solamente ilustrativos porque obviamente memorizarlos todo es bien difícil. Después habíamos hablado de lo que era el calor absorbido, ¿cierto? Y el calor absorbido era o cedido, ¿cierto? Dependía de sobre quién se estaba mirando. Si se miraba sobre el objeto a mayor temperatura, era calor cedido. Y si se miraba sobre el objeto de menor temperatura, era calor absorbido. Y habíamos dicho que para que esta situación ocurriera, habían dos factores que podían interesar. Uno era la masa. Mientras mayor fuera la masa, ¿cierto? Aumenta una temperatura, pero en menor nivel que otro de menor masa. En el mismo tramo de tiempo, estamos pensando que tomamos un reloj, ¿cierto? Y comprobamos dos objetos, uno de 10 kilos y uno de 1 kilo, ¿cierto? Uno de ellos, el que tiene mayor masa, va a aumentar más lentamente la temperatura que el otro que tiene menor masa. Pero aún así, el que tiene mayor masa podrá transferir mayor cantidad de energía. Recuerden que nosotros hablamos de calor como la energía térmica que poseen los objetos y la temperatura era el movimiento, la energía cinética, ¿cierto? La temperatura es la cifra que representa este calor. Por lo tanto, si el objeto tiene más masa, tiene más partículas, el movimiento podrá emanar mayor calor. Y en segunda consideración, que también depende de la forma que sea el material o la sustancia que se está observando. Ya aquí nosotros dijimos que si tomábamos agua en su estado natural y tomábamos aceite en la misma cantidad, un litro, por ejemplo, por cada uno, el aceite tendrá más aumento de temperatura porque es de una naturaleza diferente. Ya aquí yo le había puesto un ejemplo de que si se preparaba una sopa y yo le echaba aceite, esta sopa se mantendría más tiempo calentita. Ocupemos la palabra, ¿cierto? Como lo dicen los niños, como lo entendemos nosotros, a mayor temperatura respecto del agua en su estado natural. Y ahora nos vamos con algo nuevo. Ya nosotros ya vimos al principio los cambios de estado o de fase que tenía una sustancia. Hablamos de, si ustedes se recuerdan, había un esquema que era el traspaso de sólido a líquido, de líquido a gas, líquido a sólido y gas a líquido, ¿verdad? Y las sublimaciones regresivas o progresivas como respectivamente. Pero ahora nos vamos a enfocar en algo semejante, pero en dos de estos momentos, en la fusión y en la ebullición. Cuando una sustancia absorbe ya una cantidad de calor, la rapidez de sus moléculas aumenta, ¿cierto? Adquieren energía cinética y por lo tanto la temperatura, que es el representante de esto, se eleva. Con el calor específico de cada elemento, porque yo debo conocer este dato, la temperatura es directamente proporcional a la cantidad de calor suministrado. O sea, si se va a elevar la temperatura, va a ser directamente proporcional a cuánto calor suministro, pero inversamente proporcional a la masa. Cuando un sólido se funde, estoy hablando de sólido fundido, estoy pasando de sólido al estado líquido, o sea, estoy en fusión. O que el líquido hierva, o sea, de líquido a gas, ebullición o evaporación, ¿cierto? Como quieran ustedes, como mencionarlo técnicamente, ebullición es el nombre más correcto. La temperatura permanece constante. O sea, cuando comienzo a hervir, si ustedes miran la olla, ¿cierto? La ponen una olla con agua al fuego, ¿verdad? Y ustedes dicen ya, ¿en qué momento comienza el agua a hervir? Cuando yo comienzo a ver estas burbujitas, ¿verdad? Ahí está pasando de líquido a gas. Si yo mantengo la olla puesta en el calor, esta agua va a adquirir los 100 grados Celsius, y no va a cambiar de ahí hasta que todo el líquido se haya evaporado. No es que si mantengo mucho más tiempo, vaya a aumentar más la temperatura, sino que como el agua ebullye a los 100 grados, se mantiene constante. Eso es lo que quiere decir esto. Y supongamos que si yo quiero fundir un metal, y el estado de fundición son los 200 grados, vamos a hacer un ejemplo, estamos haciendo ficción, hasta que el objeto no se haya derretido en la totalidad, va a seguir manteniendo a esa temperatura. A eso se refiere. Entonces, aquí me salte una. Ahora sí. Perdón, estaba aquí. Sí. Y vamos a hablar de lo que es el calor latente. El calor latente para la fusión, o sea, para el cambio de sólido al líquido, que es lo que yo le decía antes del ejemplo de poner un trozo de sólido y derretirlo, ¿cierto? A eso se refiere. Es el calor por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de fase a su temperatura de fusión. Entonces, no todos los objetos tienen una misma temperatura de fusión. Ya recuerden que la escala Celsius nosotros tomamos como elemento representativo el agua. Y con él podemos hacer como ciertas, como les dijera yo, como traspasarlo a otros elementos. Supongamos, como yo les decía recién, que el acero se derrite a 200 grados Celsius. Entonces, inventemos ese ejemplo. Entonces, como tiene una temperatura de función bien específica, cuando el objeto alcanza esa temperatura, la va a comenzar a derretir. Por lo tanto, la cantidad de calor, este Q mayúscula, recuerden que Q mayúscula en este concepto es cantidad de calor, en otros conceptos es carga eléctrica, qué sé yo, etcétera, va a tener esta relación. El calor latente de la fusión por la masa. Por eso que yo decía, Denante, que en el cambio de fase era directamente proporcional a la cantidad de calor, porque está en el numerador, e inversamente proporcional al denominador. Entonces, a menor masa, mayor calor latente, porque está siendo inversamente proporcional. Se miden calorías por gramo de sustancia, y esta magnitud depende de las propiedades de la sustancia. O sea, yo no puedo hablar de un calor latente, como decir, es una única cifra para todos, porque va a depender del tipo de material que yo esté observando, el cómo va a ser esta situación. Y, como les mencionaba, Denante, yo tengo un calor latente para el cambio de sólido a líquido, o sea, para el cambio de estado de fusión, y voy a tener también un calor latente propio para la evaporación, o la ebullición. ¿Verdad? Es la cantidad de calor por unidad de masa necesario para pasar de líquido a gas, a vapor, en este caso. Ya, para que se entienda bien la idea. Y si ustedes se fijan, ambas fórmulas son iguales. ¿En qué sentido? En que lo único que cambia es el calor latente del estado que se está viendo, de fusión o de ebullición. Ya, nuevamente, también se miden calorías por gramo, y como al igual que el anterior, depende de la sustancia. Entonces, si nosotros queremos calcular el calor latente para tal sustancia, me van a decir, considere una sustancia de tanto. Recuerde que esta fórmula, este Q que está aquí, yo también lo puedo representar como el calor cedido o calor absorbido. Hay otras fórmulas que nosotros hemos trabajado en otras clases. Por lo tanto, también, yo debería tener como sugerencia, y aquí lo hago para que usted quede registrado, el día de mi evaluación, el próximo martes, ¿cierto? Tener anotadito mis fórmulas con las que yo podría necesitar trabajar, para que a mí no me genere ningún conflicto. Acá yo les presento un gráfico que representa solo en el caso del agua. Si ustedes se fijan, todas las cosas que hemos ido observando, todas las cosas que hemos ido observando, ocurren para el agua. ¿Por qué? Porque es el medio neutro que podemos tomar, si al principio un olor incoloro, ¿verdad? Dice, en condiciones normales. Y quiere decir, en condiciones normales. Que yo esté, ¿cierto? Pensando en una atmósfera de temperatura, por ejemplo. ¿Ya? O sea, una atmósfera de temperatura, perdón, chiquillos. Una atmósfera de presión, ¿verdad? O sea, en una condición totalmente normal. Como en cualquier lugar, ¿ya? Y acá ustedes van a ver que el, la... Fíjense que el gráfico marca el cero acá, ¿verdad? Y es como raro, porque nosotros estamos acostumbrados a que el cero esté aquí, en la unión de los ejes. Pero es para representar, para que ustedes puedan visualizar. Cuando estoy entre cero y cien grados, ¿cierto? Recuerden que aquí es como se midió la escala centígrada, ¿verdad? Inferior a él, están los valores negativos, ¿cierto? Y mientras yo esté inferior a cero, ¿cierto? El estado de la materia que va a estar primando es el hielo. ¿Cierto? Cuando estoy bordeándolos el cero, pero voy aumentando la cantidad de calor latente. Si ustedes se fijan, tengo 80 calorías por gramo. Estoy en el estado de tener hielo y agua. Cuando supero los cero y voy llegando a los cien, el estado de la materia es agua. En su estado líquido. Y si ustedes se fijan, cuando alcancé los cien grados, comienzo a adquirir. Fíjense que aquí voy aumentando la cantidad de calor latente. Entonces, si yo suministro 540 calorías por gramo de material a estos cien grados, posterior a él, solo tendremos vapor. Entonces, el calor latente relaciona cuánto calor debo suministrar respecto de la unidad de masa para poder hacer este cambio de estado. Quiere decir que este calor latente, o sea, si lo queremos interpretar, cuando el agua alcanza los cien grados, ¿cierto? Debo suministrar 540 calorías por gramo para lograr tener solo vapor. Cuando el agua está en su estado sólido a los cero grados, debo suministrar 80 calorías por gramo para lograr que él esté en su estado solamente líquido. Esa es la cantidad de la calor latente que se requiere. A eso se está refiriendo. Entonces, ya nosotros hemos hablado de calor latente, calor específico, calor cedido, calor absorbido, ¿cierto? Que son magnitudes que tenemos que ir manejando para poder ahora cambiar drásticamente el tema en el sentido de que ya no vamos a estar hablando de una unidad de medida, sino que vamos a estar hablando de una forma, ¿ya? Que es para transmitir el calor. Para transmitir el calor hay tres maneras diferentes. Conducción, convección, radiación. Las tres nosotros las vemos en lo cotidiano. Solo que a lo mejor uno no se percate y dice, ah, estoy teniendo esta situación. Vamos por la primera. Transmisión de calor por conducción. Ya, yo puse este ejemplo porque es el más cómodo que se me ocurrió. Por ejemplo, tenemos una vara metálica y la coloco en un mechero, ya como cuando se hacen experimentos en química, ¿cierto? Uno de sus extremos se coloca sobre la llama. Los átomos, las partículas que están donde está cerca del fuego, van a empezar a adquirir mayor energía cinética, se van a empezar a agitar. Como se van a empezar a agitar, en esta parte, en esta región que está expuesta al fuego, ¿verdad? Va a empezar a aumentar la temperatura. De hecho, cuando yo coloco metales, uno ve que empieza a tener, dicen, al rojo vivo. Porque aumenta la temperatura a tal nivel que se ve como visualmente se puede apreciar el cambio. Este proceso se va a decalentar, ¿cierto? Va a ir aumentando y la persona que está sosteniendo la barra por el otro extremo, poco a poco va a ir percibiendo que el metal se va calentando. Esto quiere decir que desde el momento en que la figura está sobre el mechero, comienza a haber una transmisión de calor a lo largo de la barra. O sea, las partículas se van alterando. Las primeras alteran a la siguiente y así sucesivamente hasta dar continuidad hasta el último espacio donde está la barra. Y esto va a continuar mientras existe una diferencia de temperatura. Cuando ya yo deje de interactuar barra con el mechero, probablemente la temperatura va a empezar a descender. Pero ¿dónde va a comenzar a descender? En primer lugar, desde el extremo donde no está el mechero conectado, sino que donde el joven o la persona está sosteniendo la barra, probablemente, ¿cierto? Yo digo probablemente porque no me gusta afirmar lo que siempre podemos ir probando. Ya, esto que se vaya transmitiendo la agitación de partícula a partícula, pero que no haya un desplazamiento, una traslación del objeto, se llama conducción térmica. La mayoría de los sólidos transmiten calor de esta forma. No quiere decir que los otros no, pero generalmente se le asocia a los sólidos. Ya, este es el porqué los herreros, ¿verdad? Estas personas que trabajan los metales, ¿cierto? Si ustedes se fijan, colocan el metal que quieren labrar o que quieren trabajar, lo colocan al fuego. Este metal, cuando ya ha absorbido harto calor, ¿cierto? Comienza, es por el tema del calor latente que ya hemos visto anteriormente. La barra comienza a, digamos, ablandarse. Ocupemos esa palabra, ¿cierto? Y es más fácil de moldear. ¿Cierto? Los herreros la colocan en una superficie, le pegan con un martillo, le dan forma, le dan filo. ¿Y qué es lo que hacen después? Lo introducen en agua. Cambian drásticamente la temperatura. Cosa que las partículas dejen de tener tanta agitación, ¿cierto? Dejen de estar tan blanditas. Y al hacer el cambio brusco de temperatura, se aprieten, se endurezca. Y el metal quede más firme. No sé si se va entendiendo la idea. Dependiendo de la constitución atómica de la sustancia, o sea, yo no puedo decir que todas las barras de metales son iguales, porque no todos los metales son iguales. ¿Ya? Los metales, cada uno es diferente. ¿Ya? A nivel molecular, ¿cierto? A lo mejor yo digo, esta barra de metal es igual a esta barra de metal. Pero, a lo mejor no. Bueno, entonces dice, hay algunos que tienen mejor capacidad conductora que otros. Como que son mejorcitos. Ya haciendo que este sea un buen conductor de calor o un mal conductor de calor. Por ejemplo, los metales son buen conductor térmico. Mientras que los corchos, la porcelana, la losa, la lana, son males conductores. O sea, son aislantes térmicos. Si ustedes se fijan, en invierno, cuando hace frío, nosotros ocupamos mayoritariamente ropa de lana. Y no es casualidad. Es porque la lana es un aislante térmico. O sea, yo me coloco la ropa de lana, las capas de lana las coloco sobre mi cuerpo. Y mi cuerpo, que está en constante movimiento, ¿cierto? Porque somos infinitas partículas. Hace que el calor se mantenga contenido. Nos sale al exterior. Y por lo tanto, ¿cierto? Nosotros decimos, oh, nos mantuvimos calientitos. No pasé frío porque la ropa que me puse me ayudó a estar calientito. Si la losa o la porcelana fueran buenos conductores, no podrían existir las tazas o las ollas de cerámica. ¿Por qué? Porque yo tendría que tomar una taza y me quemaría. O diría, oh, eso está muy caliente, no puedo tomar la taza. Sin embargo, a mí me vierten el agua caliente o hirviendo, ¿cierto? Encima de una taza y yo puedo tomarla por la orejita. Puedo consumirme mi té o mi tacita de agua calentita sin problemas. Ya fíjense que uno siempre dice, toma la taza. Y muchas veces uno como la toca y dice, ah, no está tan caliente. Pero prueba sin darse cuenta y ve que está a alta temperatura. ¿Ya? A eso se refiere esto. Por ejemplo, esta propiedad que hace que los objetos sean buenos o malos conductores se llama conductividad térmica. Por ejemplo, el calor que se transmite en una cuchara. Si yo pongo una taza, ¿verdad? De vidrio o una taza de porcelana y le introduzco una cuchara, yo puedo hacerlo al tacto, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros habíamos dicho que también podíamos hacer observaciones subjetivas. Yo puedo tocar la cuchara y puedo tocar la oreja de la taza y me voy a dar cuenta que a mi tacto yo lo percibo a distinta temperatura. Y sin embargo, la taza con agua está a la misma temperatura para ambos. Solo que hay uno que es, uno es aislante y el otro es conductor. Por eso yo puedo percibir subjetivamente la diferencia. Si miran acá, yo les traje el dibujito, ¿cierto? De cómo lo haría un herrero. Esta persona está haciendo una herradura. Entonces, él colocó este trozo de metal, ¿verdad? Al fuego para que elevara su temperatura, le suministró calor latente para poder luego ablandarlo, ¿cierto? Estamos diciendo que esa es como la palabra que vamos a ocupar y poder manipularlo. Entonces, como a modo de generalizar, la conducción es la interacción de dos objetos que están a distinta temperatura y entran en contacto. El calor va a fluir desde el que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Recordando que siempre van a buscar alcanzar un equilibrio térmico. Este ejemplo es al cocinar. Ya también yo traje un ejemplo cotidiano. Cuando estamos cocinando en un sartén, ¿cierto? Si nosotros dejamos un cuchillo metálico o un cubierto, un tenedor, lo que sea, apoyado en el borde, si lo tomamos va a estar muy caliente. De hecho, el color rojo que toma es porque ha elevado a ese nivel su temperatura. Ya el calor se ha transferido del sartén al cubierto. Ya por conducción. Una segunda forma de transmitir calor es la convección. Y este es el que ocurre cuando colocamos, por ejemplo, en este caso yo lo puse así, un recipiente de líquido sobre un mechero. Para la conducción, en el caso anterior, yo puse la barra metálica directamente sobre el fuego. Ahora yo tomé un recipiente y ese recipiente yo lo puse sobre el mechero. ¿Qué va a pasar aquí? Como muestra el dibujo, van a ver algunas partículas que van a descender y hay otras que van a ascender, por concepto de densidad. El volumen, al recibir el calor, fíjense que aquí dice, la capa de agua del fondo, lo que está aquí en el fondo, recibe calor por conducción, porque está en contacto directo. O sea, esta cantidad de agua comienza a calentarse desde el fondo. Cuando lo hace, el volumen de acá abajo aumenta y la densidad disminuye. Por lo tanto, como es menos denso, tiende a querer subir. Comienza a subir. Cuando estas capas de agua caliente comienzan a subir, ocupan el espacio de las capas heladas que están arriba. Entonces, las que están arriba heladas bajan y las que están calientes abajo suben, haciendo el desplazamiento. Porque el agua, mientras esté a menor temperatura, es más densa. Por lo tanto, tiende como a hundirse. Ya vamos a ocupar esa palabra también. Este proceso continúa constantemente hasta que toda la masa de agua esté a la misma temperatura y a la misma densidad. O sea, estuvo sujeto a una corriente de convección. Entonces, por lo tanto, la convección necesariamente me indica que tiene que haber un contacto directo, tiene que haber una conducción. Las masas de líquido que están acá abajo se calientan, disminuyen su densidad, se hacen menos densas, por lo tanto, tienden a querer subir, tienden a querer flotar. Suben. Las que están arriba, que estaban en ese lugar, se ven desplazadas. Porque por un tema de fuerza de empuje, comienzan a descender, ¿verdad? Para luego, ellas que estaban arriba en estado más helado, también puedan aumentar su temperatura en la parte inferior, hasta que ojalá toda la masa de agua alcance la misma temperatura. Ya se va distribuyendo por convección a toda la masa del líquido. La transmisión de calor por convección normalmente ocurre en líquidos y sólidos. Y entonces, las partes más calientes del fluido ascienden a la parte fría. Y la parte fría desciende hacia el otro lugar para lograr adquirir esta temperatura. Lo que hace que aquí haya una circulación continua, que se llama corriente convectiva, y transmiten el calor. Los líquidos y gases, cuando aumentan su temperatura, disminuyen su densidad. Ya nosotros el año pasado pudimos ver algo de densidad cuando vimos fluidos. ¿Ya? Y para allá va el mensaje. Tiene la misma relación con densidad. Un ejemplo de esto es el flujo del café dentro de la taza. Si ustedes se fijan, la taza de café, que está en la parte inferior de la tacita, ahora estamos pensando que van a interactuar como una temperatura ambiente, ¿verdad? Uno dice, oh, se está enfriando como lentamente. ¿Cierto? Si uno empieza a tomar el café y conversa, dialoga, interactúa, qué sé yo. ¿Por qué ocurre esto? Porque la masa de café caliente está abajo. La masa de café que se está enfriando, producto del contacto con la temperatura ambiente, comienza a enfriar. Entonces, ah, las capas superiores que se empiezan a enfriar descienden, y las capas del inferior que están más calentitas suben. Entonces uno dice que el café se va enfriando a ritmo constante. ¿Ya? Y la última forma de transmitir calor es la radiación. Este proceso ocurre cuando el calor se transmite por ondas electromagnéticas. La fuente para nosotros natural es el sol. Ya hemos hablado en otras oportunidades que si no hubiera sol, la vida no podría existir como nosotros la conocemos. Ni la conducción ni la convección pueden interferir en este proceso. O sea, no porque existan estos otros métodos, quiere decir que la radiación no está presente. Ya los rayos solares, ¿Cierto? Estas ondas electromagnéticas viajan en dirección a la Tierra y transfieren su energía térmica por medio de la radiación. Por eso que nosotros en verano, ¿Cierto? Tenemos que tener la precaución de protegernos, de cuidarnos, ¿Cierto? Uno dice, ah, me voy a echar bloqueador, y dice UV, radios ultravioleta, ¿Cierto? Para evitar que mi piel absorba una radiación que puede ser dañina o peligrosa. ¿Cierto? Pero vamos a mirar el escenario en que hay un material que está recibiendo esta radiación. ¿Ya? Cuando entra en fuego un medio material, la transferencia de calor se puede atribuir a la radiación, pero en menor medida. Normalmente se ocupa o como que prima o prevalece la conducción y la convección. Por ejemplo, hay hornos que son solares, pero el horno solar tiene una condición, una forma de tal manera, que recibe los rayos del sol, se ocupa un espejo, ¿Cierto? Convergente. Estos rayos rebotan por el espejo y se concentran en un único foco, que es el lugar donde se colocará el objeto, por ejemplo, una tetera, una ollita con agua, ¿Cierto? Y yo podré preparar un alimento ocupando la radiación. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, lo piensan, los paneles solares, ¿Cierto? También ocupan la radiación para lograr mantener una temperatura en la casa. ¿Ya? Hay algunos paneles solares que sirven para el tema de la electricidad, ¿Cierto? Transforman la energía térmica que reciben del sol en energía lumínica o energía eléctrica, ¿Cierto? Hay algunas personas que también, por ejemplo, muchas personas la ocupan en el sur, en las partes donde no hay un acceso a tantas cosas. Por ejemplo, colocar botellas con agua, ¿Cierto? Durante todo el día están expuestas a la radiación solar y después se bañan con esa agüita porque está calentita. Ya, ha estado todo el día a temperatura, etcétera. La transferencia de calor por radiación es sin contacto, ¿Cierto? Es a la distancia o de campo, como nosotros alguna vez lo dijimos. Ya, no necesita estar en contacto con la fuente de calor que se desea calentar. O sea, porque sería imposible que el sol pudiera acercarse a la tierra para lograr el efecto. A diferencia de los otros, de la conducción y la convección, no necesita de materia para calentar. Ya, yo no necesito decir, ah, la radiación, mira, ¿Cómo la puedo comprobar? Porque tomé este recipiente y estaba caliente. No necesito probarlo empíricamente en ese sentido, porque sé que está. El calor es emitido por un cuerpo debido a la temperatura, ¿Cierto? Entonces, en el caso de la radiación, tenemos que tomar solamente en consideración el sol. El calor del sol viaja por el espacio y calienta la superficie de la tierra y nosotros podemos recibirlo. Y es una buena forma de energía renovable. Ya, recuerden que nuestro, siempre va a ser bueno buscar energía sustentable, ¿Cierto? En algún momento solamente fue el carbón, por ejemplo. Después fue solo la electricidad. Pero el carbón contamina, la electricidad consume mucha agua, etc. Entonces, se buscan energías renovables. Energía eólica que ocupa el viento. Energía hidráulica que ocupa las corrientes, ¿Cierto? O el mover del agua, etc. Y está también la energía solar que aprovecha la radiación, pero la transforma en energía térmica. Y de esta manera puede ocupar para hacer una mejor transferencia y que haya una energía más saludable, digámoslo de alguna manera, o sustentable. Ya, esa es la palabra que estaba buscando en realidad. Dejé de compartir para poder hacer el cierre. Entonces, como pudieron ver hoy día, el objetivo era que conociéramos tipos de, formas de conducir el calor. Ya, pero también, esto es el concepto de calor latente que es bien importante para el cambio de estado. Ya, hay algunas cositas que yo dejé fuera del tintero porque me quise concentrar en temperatura y calor, creo que era como una parte de la termodinámica que no se trabaja mucho, o lo menos en el área de nosotros, ¿Cierto? Pero que está presente en la PDT. Ya, les voy a compartir la presentación. Les recuerdo que la evaluación del próximo martes es de temperatura y calor, ¿Cierto? De qué es calor, cuáles son los cambios de estado, qué significa calor latente, cedido, específico, etc. Ya, métodos de conducción del calor. Gracias. 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 Gracias.